Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como podéis ver aquí y apreciar, pues no tenemos a nuestro querido Antonio Ant, puesto que, bueno, lo eliminé, lo cambié, lo modifiqué. Así que, bueno, una pena, pero es lo que hay. Tenemos a la buena de Ramona y voy a hacer lo siguiente. Vamos a jugar con Ramona, tiene buena resistencia y tal. Y vamos a ver qué tal se nos está, la verdad. Vamos a jugar con Ramona contra Rafael Nadal, vamos a ponerlo en amarillo, por ejemplo, para que se distinga, ya que, ¿por qué no? Vamos a hacer que juegue en experto, por supuesto, y en su terreno. Roland Garros, vamos a jugar un set, diría yo. Sí, un set. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Un pequeño reto, he leído un comentario de Víctor. Buenas, ¿qué tal, compañero? Casi detrás de tiempo que no te leía. Un comentario diciendo que, bueno, nuestro querido Antonio Ant, que por desgracia lo tuve que eliminar y, en fin, me dio pena, pero es lo que había. El caso es que con Antonio Ant me dijo que podría ganar a Nadal. Como veis, somos más pequeñitas, ¿eh? Ahí, ahí, estira bien, amiga. Estira bien. Que luego los cadambres pasan facturar. Madre mía, el de la derecha tiene coronavirus. Acaba de estornudar, ¿eh? El codo, hombre, el codo, no la mano. Que luego toca lo que tú y yo sabemos. Va a ser un partido duro. Duro, duro, duro. Se supone que Nadal es el tenista más chetado, más OP. El mejor de todos aquí en este juego. A mí, yo creo que ese tenista para mí realmente es Murray. Pero bueno. Vale, vamos a hacer una pequeña ayuda de juego. Que es el primer bote, esto al menos. Y vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Rosando, ¿eh? Rosando, nada mal. Buena. Vale, vale. No llego, ¿eh? No llego. Buenísima. ¡Uh! Nuestro primer punto. Nuestro primer punto, gente. Vale. Vamos a ello. Buena esa. Llega todo. Buena. Ese golpe, este golpe, este golpe es mejor. Y este golpe es una mierda, ¿sabes? ¿Qué mamón? En tu cara, amigo. En tu cara. Es que... Pelita, ¿eh? Buena. Bien. Bien. Buena. Hay que mantener los saques como sea posible. Buena. Ahí está. Lo sabía, pero es que no... No, a tiempo. Bien. ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. No me esperaba este comienzo. He empezado muy duro, ¿eh? Yo creo que he empezado bastante duro. Creo que he tenido un pequeño fallo y ya está. Llegamos. Se invierte. Creo que ahí la ha hecho mal. Bueno, no sé. Venga, a correr. No, si llega... No, venga, ya estamos. Paro, palo. Mierda. Mierda ya, tío. Me ha reventado. Que me llega a dar en una teta y me la mete para adentro, ¿sabes? No. Mierda. Muy bien, Pablo. Buenísima esa, ¿eh? Buenísima. Bien. Mal. No, a la derecha no. La derecha caca. Eh, la derecha caca. ¿Vale? Ramona. Ay, señor. Bueno, venga, va. Tenemos nuestro saque otra vez. Buenísima esa red. Sí, señor. Uf. Oh, 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 oh. Corre, corre. Nah, ni de coña. Vale, vale, vale. No perdamos la calma. No perdamos la... Palmita. Buena. Buenísima. Vámonos. Quince iguales. Ahí estamos. Buenísima. Buenísima. Buenísima también. Buenísima. ¡Ay! Que ha llegado el mamoncio. Que hijo de... En la línea, ¿sabes? En la maldita... Línea. Nada, tío. Nada, 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 nada. Estaba calentando el mamón, ¿sabes? En el primer... Oh. Lo he sabido, tío, pero es que... Buena. Nada, el mamón llega, ¿sabes? Qué buena es esa, Pablo. Nada, se invierte a tomar por cul. Muy bien. Gesto de desesperación de Ramona. Lo había hecho bien el primer saque. Primer servicio en el segundo. Este, pues... Lo he hecho peor, la verdad. Vamos a tener que jugar... A nuestro estilo, ¿sabes? Intentando hacer dejadas o algo. Porque tú me dirás... A ver cómo rompo a este bicho. ¡No! Contrapié, tío. Bueno. ¿Sabes? O sea, es que vaya línea que he hecho y aún así... Eso, esos son los revés que tenía que haber jugado nada contra Medvedev. Esos son. Vale. Buena. Me quedo atrás, ¿eh? Menos mal que ha fallado. Porque me quedo atrás. Ya está. Uf, qué golpe más malo. Buena. Buenísima. Buenísima. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Venga, va. Estamos ahí, ¿eh? O sea, hemos ganado dos puntos... En el resto. O sea... Que bastante bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Ya está. Vale. Uf. Qué mamón. Y si no me llega a mover... Pues me hace un paralelo en línea. Y ya está. Tengo que mejorar el saque. Ese saque... Es una patraña, ¿sabes? Te saque. Es una mentira ese saque. Nah. Se invierte. Llegamos. A correr tú también. Ay, puto. Uy, 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 uy. Vámonos. Tejadita. Sí, señor. No es dejada, ya sabéis. Pero, bueno. Es una volea con... Corta. Digamos. O casi una... Una volea con... La combinación de la dejada. Que no es fácil. Por eso... Lo comento. Mira cómo lo cerebra, ¿eh? Venga, bien, bien, bien. Ya me están subiendo la red. Eso no puede fallar, ¿sabes? Buena. Limpísimo, ¿eh? Uy, hablando de limpio, casi limpio la raya. Buen ángulo. Y perfecto. Sí, 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 así hay que ganar el juego. Así hay que ganar el servicio. Vamos a remar fuerte. Estamos en contra corriente. Vamos a ver si somos capaces de... De ganar al resto, tío. Uf. Ahí ha ido a los pies, más o menos. O sea, tío. Ese es que... Lo veía venir. Lo veía venir, tú. Profunda. Desespera, tío. Entiendo nada al luego o a quien sea, ¿sabes? Joder. De luchar tu juego. De luchar tu servicio. Y luego que el servicio contrario. O sea, que tu resto... Es que no llegues ni a restar, ¿sabes? Porque el otro hace ace o hace saques que no llegas... A poder reventar. Dejada. Venga. Vámonos. Pedazo de punto. Ahí tenemos el 15. No nos rendimos. ¡Ah! Qué malo ha sido ese, tío. Ese golpe ha sido muy malo. Bueno, de todas formas era 40-15. Así que tampoco me preocupa mucho. ¡Eh! Al cuerpo no, asqueroso. Tío, al cuerpo no, hombre. Que como me deje en el vientre... Ya no fecundo una mierda, ¿sabes? Bueno, ya me entendéis. ¡Vamos! Bien. Vale, el saque lo tengo más o menos dominado, ¿sabes? ¡Toma, saque! ¡Toma, dominio! ¡Toma! Buenísima. No, si es que el mamón llega, ¿sabes? No, si llegará esa también. Ya, ya lo que faltaba. El corre caminos. Nadal no tiene butines. Tiene patines. Venga, va. Buena esa. ¡Oh, Dios! ¡Nah! Venga, venga. Buena esa. Yo creo. ¡Vamos! A la derecha no me ha gustado. Corre, 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 corre. ¡Vamos! ¡Woo! ¿Cómo lo celebra? Puntaco, ¿eh? O sea, llámame loco, pero... O sea, estos son puntacos. Al menos para mí. Estos son... Esto... Chaval. Esto es otro level. Sí, quédate mirando. Esto es otro level. Mírala. Mírala, qué feliz. ¡Cómo mola, tío! Venga, va. Tenemos el primero, tío. Tres más. Sí, tres más que me envía el banquillo, ¿sabes? ¡Oh, Dios! Y se golpea el... Que tenía que haber hecho bueno. Pero ahí lo tienes. Vámonos. Si no es el primero, es el segundo. Si me das la oportunidad... ¡Te reviento! Bah, ya está. He decidido un lado y ahí no había tutía. Lástima. No he podido... Ajustar esa bola, ¿sabes? Me ha ido al centro y... Y para adentro. Hijo de su prima, ¿sabes? No llego. Línea. Línea clavada. Pues así recupera dos puntos Nadal. Vale, dos puntos yo, dos puntos tú, dos puntos yo, ¿no? ¿Hemos quedado en eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buen golpe. Regular el golpe ese. Buena esa. El listado. Pero es que quería sacarlo, tío. Quería enviarlo más lejos del pasillo porque me estaba comiendo terreno, ¿sabes? O sea, él corría más, llegaba mejor y yo cada vez llegaba peor. No sé si os habéis fijado. He dicho, vamos a dejar, vamos a intentar buscar un ángulo un poquito más ajustado y sacarlo más de la pista, ¿sabes? Y lo hemos conseguido. Buenísima. Malísima. Malísima también. ¡Bah! Qué pena, tío. Bien. Qué pena, tío. Ese paralelo. Uy. Fuera. No, así dentro. No. Me cago en su prima, ¿sabes? No. 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 Buena. Buena. Vale, 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 es mía. Nah, tío. ¿Por qué me he movido antes? Veía clarísimo que me iba a hacer un paralelo y cuando... ¡Vamos! ¡Potencia! ¡No! 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 ¡Qué cagada he hecho, tío! Lo tenía. ¡Qué cagada he hecho! ¡Qué cagada he hecho! ¡5-3, eh! ¡5-3! ¡Qué maldita cagada! ¡Uf! ¡Qué maldita cagada he hecho, ¿sabes? ¡Qué maldita cagada he hecho, tío! ¡Bien! Asegurando, tío. El igual es... Es donde podemos más asegurar, ¿sabes? Ese golpe es bueno. Y este no es suficiente porque no le da fuerte. Ahí sí. Pedazo de golpe que hemos hecho. Pedazo de paralelo. Revejo una mano, vamos a verlo. A ver si podemos ver bien. Este revés. Esta creía que no la pillaba, pero no ha salido tan fuerte como esperaba. Y este, bueno, ha sido complicadísimo realmente, ¿eh? La bola iba muy alta. O sea, ese golpe para mí es imposible, ¿sabes? ¡Toma! Vale. Esto está jodido, ¿vale? Pero yo lo voy a intentar. Está jodidísimo. Pero yo lo voy a intentar. Rafael Nadal saca para ganar. Venga. Puff. Buena esa. No. Bien. 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 Vale. Uno. Lo he sabido. Pero iba demasiado justo, ¿sabes? ¿Sabes? ¡Corre! Uf, qué golpe más malo. ¡No, no, no, no! ¡Mierda, Pablo! Mierda, tío. ¡Joder! Buena esa. ¿Qué? 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 Joder, qué golpe más malo, ¿sabes? Ese mejor. Y este mejor. Vaya dejada que me he jugado, ¿sabes? No ha sido una buena jugada porque tampoco me la quería jugar mucho. Corre, 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 corre. Sí. Unos patines, no. Un cohete debajo de los pies. Necesito yo para llegar. Un patinete ya. ¿Sabes? ¿Otra vez, tío? ¿Pero por qué no se me mueve la chiquilla? ¡Tío! Joder, ya van dos o tres saques al cuerpo, ¿sabes? ¡Vamos! Venga, tío, el puto enfermo. ¡El puto enfermo! ¡Sí, tírate! Tramposo, asqueroso. Que me han ganado tirándome al cuerpo, ¿sabes? Tirándome al cuerpo. En fin. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Han sido buenos puntos. De todo eso hay que decirlo, ¿sabes? Todo eso hay que decirlo. O sea, buenos puntos han sido. Pero bueno, ¿y si nos echamos otra, qué? ¿Cómo te quedas? Yo creo que podríamos. Vamos a pasar esto y vamos directamente al meollo. Venga, dale duro. Vamos a ver si a la segunda va la vencida, ¿sabes? No llego. Vale, Pablo, a ver. No quieres empezar perdiendo, ¿no? No, pero sí, Pablo. Te estás muy relajado, ¿sabes? Buena esa. Buen contrapié. Madre mía, ¿cómo hemos vuelto a la iniciativa, ¿sabes? Venga. Vamos a hacer lol. Vaya volea rara, ¿no? Hay que ir a por todas las bolas, ¿sabes? Ah. Ay, qué pena que no ha subido, tío. Ay, qué pena que no ha subido. Si hubiese subido, a lo mejor... Me he cortado raro. Buena esa. Me cago en la... Me cago en todo lo que hable. ¿Cómo que fuera? Tío, ¿qué ha dado? ¿Buena? Bien. Venga. Un ace, Pablo. Un maldito ace. ¿Cómo? Pues, así de mal. Venga, línea, ¿sabes? Toma esa. Mal, 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 mal. No podemos empezar así de mal, ¿sabes? No podemos empezar así de mal. No podemos empezar así de mal, ¿sabes? No podemos empezar así de mal. Tenemos que... Mente fría, tío. ¿Qué es? Olvídate del partido anterior. Y céntrate en este que ya vas perdiendo. Subnormal. Venga. Va a pillarla, va a pillarla, porque es Nadal y está enfermo. Buena esa. A tu casa. Ojo, ¿eh? Ojo, 40, chaval. Tres bolas de break. Mala. Mala. Venga, va, Pablo. Se entra. Venga. Pa' tu casa. No. No, el cuerpo no es asqueroso. Me voy pa' acá. Tío, de verdad, qué asco. Al cuerpo. Siempre me la tira el cuerpo. Venga. Vamos. Qué mamón. Pa' tu casa. Hijo de su prima, ¿sabes? Qué hijo de... Qué mamón, tío. Vale, vale. Tres puntos yo. Tres puntos tú. Dos puntos yo, ¿vale? Venga, va, 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 va. Venga, sí. ¿Sabes? A Pekín me la echas ya. Asqueroso. Toma esa, crack. Qué mamón, qué bien han cogido esa, ¿sabes? Contrapié. Vale, vale. No, no. No, tío. No me jodas. Ahora con el puto mando. De verdad. De todas formas, creo que me machacaba, ¿eh? Ese... Ese... No sé. Ese... Ese cruzado creo que iba bastante bien. Toma. De revés. Me podía haber invertido. Me daba miedo invertirme. ¿Qué ha pasado? ¡Uno a uno! ¿Uno a uno? ¿Cómo? El punto anterior, ¿quién lo ganó? ¿La tiró fuera a Nadal? No, ¿no? Sí, buen ángulo, pero... Pero... El paralelo no ha sido del todo... Del todo bueno. Uy, y esto tampoco, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que perder ahora el saque? ¿Eh? ¿Esto qué va? Diz, tío. Ese me tiene manía. El de rojo me tiene manía, ¿sabes? Venga. A recuperar. Venga. Joder, qué golpe más malo, ¿sabes? Mira, tío. Me voy a cagar en todo lo cagable, ¿sabes, Pablo? Venga, va. No, hombre, no. La red... Es que me suben la red. Es un complot. Es un complot, ¿sabes? Bien. No, mal. Bien. No, mal. Venga. Otra vez de revés. Que le ha gustado. Tiene que salir todo perfecto, ¿sabes? La dejada, esa, ha salido bastante bien. ¡Boo! ¡Oh! Sí, señor. Madre mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Vaya ace! ¡Vaya ace! ¿Sabes? ¡Uy! Ese golpe ha sido un poquito regular. Este también. Están siendo todos regulares. ¡Vaya ace! No le pilla el contrapié, tío. Creía que le iba a pillar el contrapié ahí. Esta bola pesaba más, ¿eh? ¡No me lo creo! ¿No ves qué pasa? Me han pasado bolas que pesan más, tío. ¿Esto qué es? Buena. Lo sabía. Me voy a cagar en su prima, ¿sabes? Que no sé si tiene. Pero me da igual. Una doble falta. Colega. ¿Cómo? ¡Corre! ¿Qué te has hecho? Una doble falta, ¿sabes? Una doble falta. ¡Vamos! Pedazo de golpe. Ha apuntado a la izquierda, en realidad. Pero vamos, que como ha salido, ¿sabes? Ha salido en el centro. Con el centro. Pedazo de golpe. Viene ahí el contrapié. ¡Venga! ¡Tu casa! A tu casa todavía no, Pablo. Venga. Relax. No llego. Me he quedado parado. Me he quedado parado por si me jugaba el paralelo, tío. Claro, tío. Pero es que yo, ¿cómo voy a saber? ¡Venga! Pilla esa, tonto. ¡Ja! No, no. No lo vamos a ver. Suficiente. Punto de break. No. No, no, no. No me jodas. Puto mando. ¿Qué coño pasa? Con el puto mando. ¿Qué coño pasa con el puto mando? Pero venga, vamos a ver. Ese golpe. ¿Qué ha sido ese golpe? No, tío. ¡Basta ya! ¡Basta ya, tío! ¿Qué pasa? Joder, tío. Dos veces seguidas. Tócate los huevos. La ventaja mía, colega. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Me voy a conectar pilas nuevas. Su puta madre. Como se desconecte ahora. O sea, que acabo de cambiar las pilas. Como se desconecte, vamos. Es que... Es que... Es que... Es que... No sé qué más añadir. Porque no voy a romper el mando ni nada de eso. Pero vamos. Ya me entendéis. ¡Madre mía! ¡Las pilas nuevas, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostras! Sí... Sí lo sé. ¡Madre mía! Pero si son hasta más potentes y todo. Los golpes. ¡Dios mío! ¿Me subió yo el sonido? Bueno, bueno. Nadal sigue siendo Nadal. Pero... Pero bueno. Pero no, no. O sea, llámame loco. Pero... ¡Ostras, chaval! Escucho lo saquen más fuerte. No sé si es que lo estoy haciendo mejor. Y encima ahora... Con la vibración del mando. En máxima potencia. ¡Madre! ¡Joder, chaval! Siento el power en las manos, tío. Las pilas, gente. ¡Dios! Vale, vaya golpe de mierda. ¡Toma golpe! ¿Pero esto qué es? Si lo sé, cambio antes de pilas, ¿sabes? Vale, vale. Vamos a dejarnos de tonterías. ¡Joder! ¡Dios mío! ¿Cómo se nota la potencia? Yo, de verdad, o le estoy pegando yo más, mejor. ¿Qué será eso, no? Que le estoy pegando mejor. Si no, no tiene... O sea, en mi cabeza... ¿Cómo he pillado esa, sabes? Sí. ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! Buena. Sí, buena. Pero es que a esa no llego, ¿sabes? ¿Qué hago ahí? ¿Hago un cortado? Es que aún así... Una doble falta ayudaría un poco en el alpón de tu parte. ¡Vamos! Buena esa. Buena esa. Mala esa. Qué mala esa, ¿sabes? ¡Toma! Toma, chaval, el passing que te iba a hacer. Toma el passing que te iba a hacer, crack. Increíble, ¿eh? Sí, increíble. ¿Y eso qué? ¡Venga, vámonos! Siempre tirando el carrito. ¿Buena? Fuera, fuera. No, no, no. No ha sido fuera. No ha sido fuera. No ha sido fuera. No ha sido fuera, tío. Vale, tenemos dos oportunidades más, ¿eh? De romper. Eh... ¿Hola? ¿Hola? Me he quedado parado, ¿sabes? Ahí está. Bien, venga. Aseguramos. Perfecto. Noto el power, ¿sabes? Pero... Los saques... No me entran. Pablo. Pablo. Buenísima. Venga. Es que, tío, si no se me hubiese... Si no me hubiese roto el primer saque, tío... Ahora mismo estaría esto... Igualado, ¿sabes? Venga, corre. ¡Corre! ¡Corre! Si, corre. Que ahora corro yo. Mamón. Por favor, échamela a mí. Échamela a mí. Un fallo de Ia o algo. Please. Como en tenis... Me voy a callar. No llego. Me he quedado muy parado, ¿sabes? Venga, tío. Tres puntos. Vale, menos mal. Venga, va, va, va. Dos de falta, tío. Ayuda un poco. Vámonos. Me ha escuchado. Me ha escuchado. Venga, va. Gracias, Nadal. Si es que esto es buena gente. Míralo, qué buena gente es el mamón. ¡Vamos! Esa dejada que he hecho... El momento... Oportuno, ¿sabes? Porque es que mira dónde me lo ha puesto el mamón. Mira, 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 mira. Es que es un ángulo flipante. Y aquí, a ver... Realmente podía reventarla. Lo que pasa es que no le ha dado del todo bien. Y yo, pues... Lo he aprovechado. Hijo de puta. Qué mamón, ¿sabes? Ya te haré yo una dejada. Vale. Buena. Buena. Dame otra dejada. Si tienes huevos. Corre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! Recuperación. Recuperación. Cuatro iguales, gente. Cuatro iguales. Toma, subnormal. Pilla esa, tonto. Pilla esa. Pilla esa. Con las dejaditas. Que eres tú muy gracioso, ¿no? Pues toma. Toma. Donde las dan, las toman. Menos mal. Menos mal me he acojonado, ¿sabes? Dios. He jugado esta vez, he cambiado a la T, ¿sabes? Sé que era la diestra de Nadal. Pero digo, mira. Juego con tanta confianza. Toma. Que intento ganarle por la T, ¿sabes? Pero no fue posible. En fin. ¡Venga! Vamos, Nadalín. Que igual te rompo. Igual hubiese sido mejor con la tontería, ¿sabes? Me he parado. Me he parado. Hubiese molado más haber jugado un partido a tres set. Porque al final... Haber jugado... Muy buena. Muy buena. Habéis visto cómo ha boleado, ¿no? O sea... Ya está. Vale, 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 vale. Está ganando su... Su saque. Pero esto es una estrategia, ¿sabes? Esto es una estrategia para que se confíe y diga, mira. Está ganando ahora muy limpiamente. Pero en un momento... Lo voy a reventar. ¿Lo ves? Mira, se ha confiado tanto que la ha echado afuera. ¡Corre, corre! ¡Que te has quedado pillada! Se ha quedado pillada, tío. Hemos llegado al final, pero... Podría haber llegado mejor. En fin, no pasa nada. Vamos a reventar. Reventar. Vamos. ¡Vos! Vale, esa... Esa se me ha ido demasiado a la olla, ¿sabes? Vamos. ¡Corre! Vale, le llega a entrar esa... Y me hubiese... Me hubiese asustado un poco. Jugando un poquito con Nadal también, ¿eh? Mira, mira, mira. Toma, toma, globito. ¡Eka! ¡A correr! ¡A correr! ¡Crack! En fin. Venga. Vamos a ver si podemos romperlo otra vez, tío. Que... A ver, con la tontería. Luego está el tiebreak. Igual me revienta, ¿sabes? Que yo estoy ahora mismo dándolo por ganado. Pero... Toma ese golpe, chaval. Venga, a tu ca... ¡Oh, ojo! Vale, no llega, no llega. Digo, ostras, chaval, que... Nadal tiene una pedazo de muñeca, ¿sabes? Y algún punto así, yo lo he conseguido devolver en este juego. O sea, bastante... Increíble. Se desespera. Se desespera, Nadal. ¿Dónde está la mentalidad, eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Buena. ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ostras, vaya golpaco! ¡Vaya golpaco! Vamos a verlo. Vaya golpaco, ¿no? Me ha salido un poco de looky, también te digo, ¿sabes? Me ha tenido que salir perfecto, perfecto, perfectísimo. Así en toda la línea. Y encima también profunda, creo, ¿no? No sé si ha tocado la profundidad, pero es que mira... O sea, ha sido como un globo. Ha sido liftado, pero con muchísima altura, ¿sabes? Un globo agresivo. Vale, punto de partido, ¿eh? Vamos a marearle, ¿sabes? Si me da la oportunidad, lo mareo. Se va para atrás. ¿No llega? Sí llega. Otra dejadita. ¡Y a tu casa! ¡Vámonos! Yo no sé si lo conseguiría contra Murray, pero yo sé que podía contra Nadal. Yo lo sé. Yo sé que podía contra Nadal. Ese ha sido el mejor. No sé yo, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Ahí estamos. 23 minutos más los 25 minutos anteriores, imagino. 50 minutitos de gameplay o 40 y pico. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Podría partirlo en dos, pero no soy así. Podría sacar dos vídeos, primera parte y segunda parte, pero prefiero que si lo queréis ver, pues simplemente que lo veáis. Completo ya del tirón, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios que me motivan muchísimo y por eso estoy subiendo un poco más de contenido. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, porque de verdad que ayuda un montón. Y nada, si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dar like, suscribiros, que siempre está bien. Y nos vemos en más vídeos de tenis y también un poquito de God of War. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¿Esto? ¿Esto? Esto no lo consigo yo con el Teni World Tour ni de coña, ¿sabes? Ni con el Teni World Tour ni con ningún otro. Así de claro.